Días que siguen, el sicario juvenil apodado gringacho va a ser puesto en libertad, porque así es el código del menor y el adolescente en el Perú. Tiene 10 muertes en su haber, si hubiera sido un mayor de edad probablemente hubiera pasado su vida en prisión, pero no, se va a la calle, y se va a la calle, obviamente, a regresar a lo que sabe hacer. Veamos el reportaje. Adelante. El primer juguete de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias gringacho, fue una pistola. A los 12 años, ya practicaba su tontería, matando perros callejeros, y a los 16 se convirtió en toda una celebridad en el mundo de Lampa. Según la policía, fue su tío, Roberto Carlos Gutiérrez Guzmán, alias El Soli, quien le enseñó a liquidar a sus víctimas. Hoy, el sicario más joven del país, tiene 22 años, y está contando las horas para recuperar su libertad, que se daría este sábado, 4 de noviembre. Y le digo, ¿qué vas a hacer cuando ya salgas pronto a salir? Él me dijo, no sé, ya veré, pero él no quiere volver a su lugar de origen, no quiere volver a Trujillo, él quiere ver otra posibilidad de insertarse en otro sitio. Él se muestra arrepentido, pero, digamos, él lo dice ahí adentro, y él ha tenido un perfil bajo desde que está en Ancón 2. Hace seis años, Gringallo saltó a las primeras planas de los diarios por matar a sangre fría a una decena de personas, entre ellas a una mujer embarazada de ocho meses. ¿Un criminal como él se puede rehabilitar? Los psicópatas en general, en primer lugar, no son inimputables, o sea, tienen responsabilidad, son conscientes de lo que hacen. No están enfermos. No están enfermos, exactamente. Es un tema muy, muy raro que ni los psicólogos ni los psiquiatras quieren hacerse cargo de ellos. En segundo lugar, no tienen filtro. Es decir, sienten algo, quieren algo y lo hacen. No hay un proceso, todos tenemos a veces ganas de... Pensábamos, razonábamos, no vamos a matar a toda la gente que quisiéramos, ellos sí. Y en tercer lugar, tampoco tienen sentimiento de culpa, no hay empatía. Es increíble, ¿no?, que tengamos que la sociedad, los limeños en este caso, y los peruanos en general, tengamos que aceptar que un delincuente, un prontuariado, un asesino, una persona que ha sido sentenciada por homicidio, salga en libertad en los próximos días. Debido a su alta peligrosidad, Gringacho tuvo que ser trasladado al penal Ancón II, luego de que se fugara junto a otros 12 menores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, mejor conocido como Maranguita, el 31 de diciembre del 2013. Un año antes, había hecho lo mismo en un centro de Trujillo. En el Perú existe un programa de seguimiento a los jóvenes infractores. No existe para la delincuencia adulta, mayor, ni para los terroristas, ni para nadie, porque sale en libertad, con pena cumplida, y recupera todos sus derechos. La única responsabilidad que le caería a la policía es hacer una política de inteligencia, de seguimiento. En otras palabras, no sabemos si este temido sicario volverá a delinquir, si volverá a encabezar una banda criminal, si después de recuperar su libertad volverá a ocupar las primeras planas policiales. Se ha fugado de los centros de rehabilitación, los distintos centros de rehabilitación, en Trujillo, en Maranguita, y eso evidencia que él no va a tener un acto de constricción, una recuperación y una resocialización. Estos chicos nacen de la sociedad y van a volver a la sociedad. El problema es cómo vuelven. Y solamente existen tres posibilidades. O vuelven igual de lo que ingresaron, peor de lo que ingresaron o mejor. Por eso el factor psicopático de Gringacho ciertamente y lamentablemente aumenta las probabilidades de que no tenga una reinserción saludable. Pero si no le damos el apoyo, prácticamente estamos condenando a que tengamos de acá a poco tiempo otra vez un nuevo asesino. Sin embargo, muchos peruanos creen que parte del problema son los centros de rehabilitación de infractores. Pues al igual que las cárceles, más que resocializar, funcionan como escuelas del crimen. No podemos generalizar que todos los chicos que están en centros juveniles tienen el perfil de Gringacho. Pero hay que entender que las cárceles o la delincuencia no son sociedades aparte, sino que son parte de la sociedad. Nosotros como sociedad, queriendo o sin quererlo, hemos formado este tipo de delincuencia. Y también cabe una responsabilidad social en su reinserción y en su tratamiento. No son centros de rehabilitación, lo que son escuelas de delitos, de planificación de actos delincuenciales y que no son la excepción de los penales del país. Los penales son eso. En los próximos días, nos guste o no, Gringacho será libre. Lo que usted no sabe es que así como él, los 1.200 menores se encuentran actualmente privados de su libertad por haber cometido violación sexual, homicidio, robo agravado, tráfico de drogas, secuestro y un largo etcétera. Hoy día en el Perú tenemos una delincuencia de tercera y hasta de cuarta generación. O sea, cada vez en el delito hay mayor participación de jóvenes y su forma más violenta. Es evidente que se tiene que sancionar a determinados personajes menores de edad, yo diría desde los 16 años hasta cerca de cumplir los 18, con los alcances del código penal que se aplica para los adultos, para los mayores de edad. Porque si fuera así, Gringacho no saldría este fin de semana, si no saldría de aquí a unos 15 o 20 años más. ¿Es justo que Gringacho solo haya purgado 6 años de prisión después de haber matado a 10 personas? La máxima pena para un menor de edad, según la ley anterior, era de 6 años. Hoy eso ha cambiado y ha aumentado a 10. ¿Es la solución? No lo creemos, porque finalmente ese no es el problema de forma.